Buenas tardes, soy Teresa Molina, delegada de marketing operativo de SISCAN IBERIO. Hoy quiero plantearos una pregunta, ¿sabéis por qué son tan importantes los tratamientos por recolección en el olivo? La respuesta es muy simple, el objetivo principal de este tipo de tratamiento es aminorar el problema de la abecería tan típico del cultivo y garantizar una buena brotación, floración y cuajado de frutos. Tras la recolección de la aceituna se produce un efecto sumidero de ciertos macronutrientes, como es el caso del potasio. Este sufre una fuerte extracción bajando mucho sus niveles. Aportaciones en postrecolección de líquids K-Express ayudarán a restablecer esos niveles y preparar el olivo de cara a la próxima cosecha. Con el caso del nitrógeno pasa algo similar, el nitrógeno es un macronutriente esencial para el momento de la frotación y la formación de estructuras. Si en el momento de la salida del reposo invernal el olivo no tiene nitrógeno en cantidades suficientes, se producirá un retraso en la brotación, en la floración, en el cuajado del fruto y en los demás procesos fenológicos. Aportaciones en postrecolección de nitrógeno nos ayudarán a garantizar un almacén de alimento suficiente para cuando el olivo diga de salir del reposo invernal. Cabe decir que no todos los formulados a base de nitrógeno son válidos para este tipo de tratamientos, pues un nitrógeno de liberación rápida nos puede provocar un efecto no deseado, es decir, una brotación prematura muy susceptible a ser dañada por heladas o bajadas bruscas de temperatura. Sin embargo, nuestro abono de liberación controlada a base de nitrógeno eficiente es ideal para este tipo de tratamiento, pues libera nitrógeno a demanda del olivo, solo y cuando el olivo lo necesita. Aportaciones de zinc y manganeso también son muy acertadas en postrecolección. Estos dos micronutrientes son básicos y esenciales a la salida del reposo invernal e inicio de la primavera. Tonofol Mg es un producto ideal, pues su composición lleva zinc, manganeso y aparte magnesio en un elevado porcentaje, lo cual ayudará y garantizará una buena y correcta síntesis de clorofila y un buen flujo de nutrientes para garantizar los procesos de brotación y floración. Por lo tanto, ya que os he explicado cuál es la importancia de los tratamientos por recolección, la recomendación de Syscan Iberia para este tipo de tratamiento se basa en aplicaciones de Eficien a razón de 5-8 litros a los 1000, junto con nuestra potasa quelatada al 50% Liquizca Express a una dosis de 3 a 4 kilos a los 1000 y una aportación de nuestro abono rico en zinc, manganeso y magnesio Tonofol Mg a una dosis de 2 a 3 kilos a los 1000. Con esto espero que os resulte o haya resultado interesante el vídeo y que lo pongáis en práctica y un saludo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias.